El novio de tu amor La firma y el crudo solo éxito 2016 El novio de tu amor Y yo le dije solamente que la amaba Yo quiero saber cuál es el novio de tu amor Estoy atrás de un amor que no me quiere ver Yo quiero saber cuál es el novio de tu amor Ella me dijo te quiero mucho Me ilusioné que le voy a hacer Pila de cotorra le di a ella Me dijo que sí y yo me puse pa' ella Qué mujer más bella me la llevé en el avión Me la gocé un paquetón Dejándome enamorado con su risco labio Besándome en todo mi cuerpo Y yo le dije solamente que la amaba Yo quiero saber cuál es el novio de tu amor Estoy atrás de un amor que no me quiere ver Yo quiero saber cuál es el novio de tu amor Esa llamaquita que me desespera Buscándola a ella ando en mi carro Me estoy volviendo loco, loco por besarnos La mujer perfecta pa' casarnos y enamorarnos Me siento bien cuando la tengo en mis manos Se va temprano dejándome acostado Perfume malo que te pone loco loco Recordando momentos amorosos Y yo le dije solamente que la amaba Yo quiero saber cuál es el novio de tu amor Estoy atrás de un amor que no me quiere ver Yo quiero saber cuál es el novio de tu amor El novio de tu amor Amor, amor El novio de tu amor Amor, amor El novio de tu amor Amor, amor Oh yeah El novio de tu amor El novio de tu amor El novio de tu amor Amor, amor Oh yeah El novio de tu amor Amor, amor